Estarán orando por los profesores, ¿no? ¿Qué pasaría si nos enfermamos? Ya no hay comunicación. A ver, cuénteme, Eliel. Eliel, ¿qué pasó? Eliel. Mis, ¿puede hacer un resumen de la clase, por favor, de la anterior clase, un resumito pequeñito? Yo ayer pasé, ayer pasé, escúchenme, escúchenme. Ayer pasé un poco tarde porque cuando quería pasarlo para ustedes, resulta que era muy pesado, muy pesado, muy pesado. Y estuve desde la una de la tarde que el profesor Suárez me dijo, mis, hágalo así, hágalo así. Yo lo comencé a hacer y no me salía, no me salía. Bueno, lo que hemos hecho el año, el año pasado, el día de ayer, ¿qué hicimos? Hicimos la comparación, ¿verdad chicos? De un hecho o opinión. Entonces, establecimos varias cosas. Por ejemplo, yo les decía, hoy día, solamente por el día de ayer, hoy día hay cinco alumnos en la clase virtual. ¿Es un hecho o es una opinión? Entonces, yo recuerdo que Josías dijo, es un hecho, mis, es un hecho porque solamente somos cinco. Y eran las nueve y cinco de la, diez y cinco más o menos. Entonces, era un hecho pesado. Era algo real, ¿verdad? Algo real. Ahora, si yo digo, ¿cómo me gustaría que el aislamiento termine pronto? Que ya, termine ahora. ¿Es un hecho o es una opinión? Es una opinión. Bueno, es una opinión, porque todavía no se ha dado, no han dado, el gobierno no ha dicho, a partir de esta fecha se suspende, todo el mundo puede caminar, pueden ir al colegio. No se ha dado eso. Es una opinión, ¿verdad? Solamente de eso tratamos. Tratamos de hacerlo un poquito más corto, precisamente porque no había muchos alumnos. Y yo entiendo por qué. Ustedes no tuvieron, no tuvieron ningún, este, ningún, eh, ninguna culpa de repente en esto, fue algo que sucedió, ¿ya? Entonces, hoy día, vamos a continuar. Yo les dejé dos, dos papelitos, dos fichitas que tenían que pegarlas, porque ahí estaba también un reforzamiento de lo que era un hecho y una, o una opinión. ¿Verdad? También vamos a hacer la última hojita. En esa última hojita hay unos ejercicios, que de repente algunos bandidos ya lo hicieron. Vamos a ver. Y hoy día trabajamos, talán, talán, la página 124 de nuestro libro, para reforzar lo que es el hecho u opinión. ¿El y él? ¿Qué pasó? Este, yo no puedo ver el video de Will Tramp, pero me dice que de frente lo descargue. Y la computadora de acá ya está muy llena. Sí, ese es el problema, hijo. Ya, voy a tratar nuevamente, voy a tratar de ver si es que yo lo puedo bajar, ya, hijito. Si yo lo pudiera hacer, lo voy a hacer. Voy a tratar de ver eso hoy día, nuevamente. También, también en mi, un ratito, un ratito, un ratito, también en mi computadora me decía que era demasiado pesado, que no podía. Entonces, ya eso escapa, o sea, mi deseo, mi, a ver, mi opinión es darles, es mi deseo darles eso. Pero el hecho es que no se puede todavía, ¿verdad? Es hecho y opinión. A ver, ¿qué quieres, Camila? ¿Ibas a decirme algo rapidito? ¿Nada? ¿Qué hará, tú? ¿Querías decirme algo, Kiara? No. Muy bien. Nos vamos a la página 124 y vamos a reforzar las clases del día de ayer. ¿Ya? Todos con la página 124. Por favor, los que puedan ponerse en pantalla. Leonardo, siempre le digo Leo y no me, y no, todos los, todos los días leíto te digo eso. Trata, por favor. Si puedes, excelente. Asher, eso. Ah, con razón, Asher está medio dormido, creo. Por eso no se ponía en pantalla. Asher. Angelina. ¿Dónde está Angelí, Abigail? A ver, quiero mirarlos. Quiero ver si han crecido. Ustedes me ven todos los días a mí. Saben si he crecido, yo ya no crezco, ¿verdad? Muy bien. Chicos, a ver. ¿Listo, listo? Sí, la página 123 y el avance. Ya, hijita. 124. Nos vamos a la 124. ¿Listo? Ya. Dice el título. A ver, a ver, Josías, lee el título solamente. Ya, de acuerdo. Ya, de acuerdo, mis. Distingo hechos de opiniones. Ajá. Distingo hechos de opiniones. De lo que hicimos ayer, lo vamos a reforzar hoy día. ¿Ya? Distingo hechos de opiniones. El número uno dice, lee, lee los siguientes enunciados. O sea, vamos a usar los ojitos para leer, ¿ya? Hay una figura aquí, una ficha, ¿verdad? Donde hay varios señores que están mirando cuadros y unas señoritas también. El pintor, o uno de los que está mostrando el cuadro, dice, en esta pintura, el artista Sebastián Flores utilizó algunos colores cálidos. Amarillo, rojo y anaranjado. Y uno de los señores que está observando el cuadro, ¿qué dice? Creo que la elección de colores fue muy buena. A ver. Ahora vemos, al costadito, ¿cuál de los enunciados es un hecho? A ver, él y él. ¿Cuál de los enunciados será un hecho? ¿El que dijo el que estaba mostrando la pintura? ¿O lo que dijeron o lo que dijo la persona que estaba observando la pintura? El que está mostrando la pintura. Claro, muy bien, eso es un hecho. Que realmente el pintor, por favor, un ratito. El pintor ha utilizado colores cálidos, amarillo, rojo y anaranjado. ¿Quién quería hablar? ¿Quién quería hablar? ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? Ya. El que necesita hablar, levanta la mano y espera que la mis le dé permiso. ¿Está bien? Entonces, dice acá al costadito, ¿cuál de los enunciados es un hecho y cuál es una opinión? Escríbelo en cada silueta. O sea, lo que estaba así. Hay una viñeta así. Y otra así. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Lo ven? Así están, ¿no? Ahora, si ustedes ven, los señores, la figura que habla, acá, acá, miren esto. ¿Cómo es? Este comentario, ¿cómo es? ¿Se parece a este de acá o a este de acá? ¿Al primero o al segundo? Con los deditos. ¿Al primero o al segundo? A ver, ese dedito, al primero, al primero, ¿están seguros al primero? Sí, al primero. Entonces, ahí van a escribir, ¿qué cosa? Hecho u opinión. ¿Qué van a escribir? A ver, ¿quién levanta la mano y me dice? Hecho u opinión. ¿Quién quiere decirlo? Levante la mano. ¿Camila? ¿Camila? Opinión. ¿Opinión acá? ¿Opinión acá? No, hecho. 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 Es un hecho. Es un hecho. Y en el otro, que está como las nubecitas, al igual que este señor que está acá, que está diciendo algo. ¿Qué será? Hecho u opinión. ¿Quién dice levanta la mano primero, ah? Levanta la mano. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Nadie? A ver, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Opinión. Opinión. Entonces, acá es opinión. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta ahí está bien? Qué pésima conexión, Dios mío. Ya. Muy bien. Ahora continuamos. ¿Cómo te das cuenta, dice abajo, de que se trata de un hecho o de una opinión? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo te das cuenta de que se trata de un hecho o de una opinión? Explica. A ver. Vamos a escribir el hecho, el hecho, hecho es con H, hecho es con H, el hecho es un dato. Alejandro escribe, hijo, el hecho es un dato. Pedrito, escribe, mi amor, Nicole, escriban, Lidia, escribe. Leonardo, hola, ya te vi, Leonardo. El hecho es un dato que se puede verificar. El hecho es un dato que se puede verificar. Verificar con V dentilabial, V dentilabial, a ver, que se puede verificar. Y, y, la opinión, y la opinión, opinión. Y, la opinión, es un punto de vista, es un punto de vista personal. Y, la opinión, por favor, por favor, no hablen si no levantan la mano y me esperan. Lo estoy repitiendo varias veces, ¿ya? Vuelvo a repetir desde el inicio. El hecho es un dato que se puede verificar. El hecho es un dato que se puede verificar. Y, la opinión, y la opinión, es un, es un punto, es un punto de vista, es un punto de vista personal. Es un punto de vista, tápese la boca, personal. Personal. Ya está, hasta ahí. ¿Bien? Continuamos. Entonces, por favor, Misael, lee lo que dice un hecho. A ver, debajito de lo que hemos escrito hay unas letras, un texto que vamos a leer. A ver, lee, mi amor. Un hecho es una acción que se ha realizado, por lo tanto, puede comprobarse en la realidad. Sigue, mi amor. En cambio, una opinión es una idea o sentir de una persona con respecto a un hecho. Por lo general, una opinión va acompañada de lo siguiente. Muy bien, hasta ahí, corazón, está muy bien. Miren, un ratito, ahí nomás. O sea, que el hecho es una acción que podemos comprobar. Ayer, ayer vimos una noticia, me parece. Sí, una noticia, ¿se acuerdan? De que ayer en Gamarra iba a abrir sus puertas, dice. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron conmigo el día de ayer, lo leímos. Y yo dije, ¿es un hecho? ¿Estuvimos allí en eso? Pongamos, que es la noticia. Es la noticia que estamos leyendo. Ayer, 22 de junio, Gamarra iba a abrir sus puertas. ¿Es un hecho? Sí. Algunos me dijeron sí, porque mi mamá vende y está al tanto de eso. Sí, era un hecho. Se podía comprobar porque las noticias lo decían. Ahora, si yo les digo, quisiera ir al Cusco. ¿Es un hecho o una opinión? Es una opinión. Claro, porque estoy deseando, estoy opinando que me gustaría ir al Cusco, pero no es que lo haya hecho ya, ¿verdad? Esa es, solamente esa es la diferencia. Entonces, expresiones claves para una opinión. A ver, yo creo que, pienso que, a mí me parece que, esas son palabras que generalmente se pronuncian para dar una opinión. Por ejemplo, les digo, a ver, a ver, Eliel, Eliel, ¿qué opinas? Miren, ¿qué opinas, qué opinas de estas clases virtuales? Está bien, porque así seguimos fomentando la educación. ¿A ti te parece que está bien? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, di así. A mí me parece que están bien. A ver. A mí me parece que están bien, ¿verdad? Ahora, pregunto a otros niños, pregunto a otros niños. A ver, este, Miguel, Miguelito. Escúchame. Miguel, ¿hay algún colegio en Lima que esté dando clases presenciales? A ver, Miguel. ¡Miguel! A ver, explica, pues, dilo bonito, pues. No, nada más, no, di bonito, pues, Miguel, no te pases. A ver. No, no. Ya, pero está bien. Pero algo más, pues, este niño. No podemos ir a un colegio porque no hay algo decretado que nos permita ir. Ah, ahora sí, aplausos para Miguel, por favor. Ahora sí, muy bien, Miguel. Ahora respondió bien, ¿ven? No solamente se responde no, sí, no, sino no y se fundamenta. No, porque hasta ahora no hay, no hay, no se puede, porque hay peligro de contagio, ¿verdad? Entonces, díganme, díganme, lo que dijo, lo que dijo Miguel, ¿es un hecho o una opinión? ¿Quién puede decírmelo? Levante la mano. A ver, Alejandro. Alejandro. ¿Es un hecho? Es un hecho. ¿Ah? Es un hecho. Es un hecho, porque se puede comprobar. No hay ningún colegio en Lima que se den clases presenciales, no lo hay. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dicho que todas las clases van a ser virtuales, van a ser así, de esta manera, como lo estamos llevando nosotros. Se puede comprobar, entonces, lo que ha dicho él es, es cierto, es un hecho. Ahora, lo que dijo él y él, porque a él sí le parece que están bien, ¿será un hecho o una opinión? A ver, ¿quién me levanta la mano y me puede decir eso? Nicole. Una opinión. Una opinión, muy bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué crees que ha sido una opinión? ¿Otras personas pueden pensar que no? Muy bien, Nicole, porque va a haber otras personas que de repente no le parecen que estas clases virtuales sean. No, a mí no me gusta, no me gusta. Puede ser, ¿verdad? Es una opinión. ¿Entendido, chicos? Hasta ahí, ¿han entendido lo que es un hecho y una opinión? Pongan así el dedito si lo han entendido. Muy bien, Camila, muy bien. ¿Quién más entendió y quién más no entendió todavía? Muy bien, Angelina, muy bien. Hasta ahorita están entendiendo. Muy bien, Kiara, también. Josías, ¿Josías es? Sí, Josías. Muy bien, chicos, muy bien. Hasta ahorita estamos entendiendo. Excelente. Ahora continuamos entonces. Continuamos. Hecho. A ver, adjetivos calificativos. Bueno, malo, bonito, feo, excelente, pésimo. Es como para que nosotros digamos una opinión. ¿Ya? Mal, regular, peor, también. Todo eso nos ayuda a diferenciar lo que es un hecho y una opinión. Un hecho. Esta declaración puede probarse. Y una opinión, esto es lo que la gente piensa o cree. ¿Verdad? Nos vamos inmediatamente a la página 125. Aquí vamos a ver qué está pasando. Y aquí yo quiero intervención de todos ustedes, ¿ah? Chicos, a ver. Observa la siguiente situación y responde las preguntas. Vamos a mirar, hay, oh, ¿cuántos niños hay ahí? Hay cinco, ¿verdad? ¿Y en qué página es esa? 125. Hay cinco niños. ¿Qué está haciendo el segundo? Ah, determinantes numerales, ordinales. ¿Qué está haciendo el segundo niño de la fila? ¿Quién me lo puede decir? Asher. A ver, Josía, sácate eso, por favor. Pareces un alien. Enseguida. Ya. A ver, Asher. Sí, ya sé. ¿Se está robando algo? ¿Se está qué? ¿Qué cosa? Está abriendo, ¿verdad? La mochila. ¿Sí? ¿Del niño que está dónde? ¿Detrás de él o delante de él? El niño al que le está quitando algo de la mochila, ¿está delante o detrás? Delante. Delante, muy bien. Entonces, vamos a escribir. El segundo niño, el segundo niño, el segundo niño, el segundo niño, está abriendo la mochila. El segundo niño, el segundo niño, está abriendo la mochila del niño que está delante. Del niño que está delante. Del niño que está delante. ¿Bien? Ahora, voy a preguntar esto a Angelí González. Listo, listo. ¿Crees que está bien lo que está haciendo el niño, Angelí? ¿Por qué? A ver, Angelí. No. Ajá, no. ¿Por qué, Angelí? Cuéntame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está mal robar? Claro. De repente no está robando, pero de repente está revisando, mirando algo. De todas maneras, no está bien lo que está haciendo, ¿verdad, Angelí? Porque nadie puede estar abriendo cosas que no le pertenecen. Eso no es bueno, ¿cierto? Entonces escribimos. Creo que no, coma. Creo que no. A ver. Creo que no, coma. Creo que no, coma. Porque, 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 no se debe abrir, porque no se debe abrir. Porque, no se debe abrir, las mochilas de los compañeros. Las mochilas de los compañeros. Escriban, chicos. Las mochilas de los compañeros sin permiso. Sin permiso. ¿Listo? Ahora la pregunta preguntona. Y quiero escuchar a Pedro Reategui. Oh, perdón, Pedro Sagastegui. Te cambié de apellido, Pedrito, discúlpame. Pedrito Sagastegui. Vamos a ver. Escucha, Pedrito, y para todos también, ¿ah? ¿Cuál de las dos respuestas anteriores es un hecho? ¿Y cuál es una opinión? A ver, Pedrito. ¿Cuál será un hecho? ¿Y cuál será una opinión? Pedro. Pedro. Responde. Responde. No, no puede, Pedrito. De repente está mal su micro. ¿Verdad? Entonces voy a escuchar a otro niño. ¡Leonardo! A ver, Leonardo. ¿Cuál de las dos respuestas anteriores es un hecho? ¿Y cuál es una opinión? ¿Cuál es un hecho? La primera. La primera que es. ¿La primera qué es? ¿Una opinión? ¿Una opinión? ¿La primera es una opinión? Una opinión. No, porque es algo que estás mirando. Mira, dice, ¿qué está haciendo el niño? Está abriendo la mochila. ¿Qué está haciendo el segundo niño de la fila? El niño está abriendo la mochila del compañero. Es un hecho. Es un hecho. ¿Y la segunda qué será? ¿La segunda qué será, mi amor? ¿Hecho? Corazón. Yo te dije, yo dije también que cuando, cuando uno opina, por ejemplo, dice acá, creo que no. La pregunta era, ¿crees que está haciendo bien lo que está haciendo el niño? Y la respuesta era, creo que no. Pero puede haber algún niño que diga, yo creo que sí. Yo creo que sí está bien. Porque esa mochila estaba muy grande y de repente le podía ayudar. Es una opinión lo segundo. ¿Ya? Entonces, ponemos. La primera respuesta. Escriban. La primera respuesta. Escribe, Leo. Leito, escribe. La primera respuesta es un hecho. La primera respuesta es un hecho. Y la segunda respuesta es una opinión. Y la segunda es una opinión. Yo sé, papacito. La primera es un hecho. La primera respuesta es un hecho. Escribe, papá. Escribe, mi amor. Escribe. La primera respuesta es una opinión. Y la segunda es una opinión. La primera respuesta es una opinión. La primera es un hecho. Y la segunda es una opinión. Una opinión, hijito. ¿Quién me quiere hablar? ¿Quién? ¿Josué? ¿Josué? ¿Ya ve, hijito? Mil, le quería comentar que yo no tengo el libro, pero le estoy apuntando en un papel para luego pasarlo. Ya, papachito lindo. Ya. Ya, corazón. ¿Verdad que yo tenía que hablar con tu mami, no? Hazme recordar, hijo, ¿ya? Por favor. Tengo que hablar con tu mamá. Ya, mi mamá dice que tú eres. Ya va a ver para comprarme mis libros. Ay, qué bueno, hijo. Qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro mucho por ello. Qué bueno, hijito. Es que él entró después y él ya tenía otro libro. Va a tener que comprarse otro, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. No hay ningún problema. Gracias, hijo. De todas maneras, yo sé que tú tienes, que tú todavía no tienes libro y tienes plazo para responder tus tareas y todo eso, ¿ya? El número tres. Vamos al número tres. Ahí quiero escuchar a, a ver, a Livia. Lee el siguiente texto. A ver, lee a usted, señorita. Livia. Livia. Livia desapareció. ¿Dónde está Livia? Búscala, búscala, búscala. Sí, estoy aquí. Ah, ya. Ya. Ya, mamacita preciosa. Vamos. ¿Puedes leer, corazón? Si no puedes, dime, ¿ah? ¿Quién está chateando tanto? A ver. A ver. Sí, sí, yo le puse que deshabilite el chat. Aquí está. No me gusta eso. Listo. Listo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a escuchar entonces a... ¿Ya puedes, Livia? ¿O no? Ya, empieza. Lee el siguiente texto. Ha ocurrido un incendio en el barrio y una vivienda ha sido destruida completamente. La familia que habitaba ahí, compuesta por los padres y dos hijos, perdió todas sus pertenencias. Miguel, al ver esta situación, cree que es una pena y que es necesario realizar una colecta para ayudar a esa familia. Qué caso tan triste, ¿verdad? Gracias, Livia. Qué caso tan triste. Ocurrió un accidente, un incendio en un barrio y una casa quedó completamente destruida. Ahora, miren cuál es la indicación, cuál es la indicación que se está pidiendo acá. Subraya los hechos que se presentan en el texto. Hechos, no opinión. Hechos. A ver, ¿quién me puede escoger, Luciana? Un hecho, Lucianita. Vamos. Un hecho. Vamos, vamos. Vamos, pastores, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Luciana! A ver. Miguel. Miguel, al ver esta situación. Oh, 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 oh. No, no, eso es una apreciación que él ha tenido. Lucianita, vamos a tener que volverlo a reprogramar la próxima semana para que estén más al tanto. A ver, Camila, escucha, mi amor, escucha, Lucianita, ¿ya? A ver, ¿cuál será un hecho? ¿Qué ocurrió un incendio en el barrio? Y una vivienda ha sido completamente destruida, ¿verdad? Eso es un hecho. Y perdió todas sus pertenencias. Ajá, eso es un hecho, Luciana. ¿Por qué? Porque se puede comprobar. Tú vas a ver la casa toda quemada, toda destruida. Y no va a haber nada ahí. Cuando hay un incendio, todo se quema, ¿verdad? Entonces, ese es un hecho, algo que ha sucedido. ¿Ya, hijita? Entonces, vamos a subrayar. Ha ocurrido, subrayen eso. Ha ocurrido un incendio en el barrio y una vivienda ha sido destruida completamente. La familia que habitaba ahí, compuesta por los padres y dos hijos, perdió todas sus pertenencias. Todo eso, hasta pertenencias, es un hecho. Ahí es un hecho. Es algo que se puede comprobar. ¿Se acuerdan cuando se quemaron las Malvinas? ¿Mis? La televisión. Y todo estaba quemado. Era un hecho. ¿Ya? ¿Cuál chorro de llamas, Miss? Ha ocurrido... Sí, todo. Ha ocurrido un incendio en el barrio y una vivienda ha sido destruida completamente. La familia que habitaba ahí, compuesta por los padres y dos hijos, perdió todas sus pertenencias. Todo eso se subraya. Porque todo eso que está allí es un hecho. Es algo que ha sucedido. Misael subraya, mi amor. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya subrayaste? A partir de donde dice Miguel, no Miguel Sega, Miguel, eso es una opinión. Porque miren lo que dice Miguel. Miguel al ver esa situación cree que es una pena y que es necesario realizar una colecta para ayudar a esa familia. Algunos dirán otra opinión. De repente algunos dicen, ¡ay, sí se lo tenía merecido! Porque todo el tiempo quemaban cosas en la casa. Algunos dirán, ¡ay, qué pena! ¡Qué pena que ha sucedido eso! Pero yo no voy a dar colecta, no, no, no. Yo no estoy de acuerdo con que ellos trabajen y construyan sus cosas. Puede ser. Son opiniones. O sea, puede haber diversas opiniones. El hecho es un oso. ¿Entendido? ¿Sí? A ver, Lucianita. El hecho. ¿Puede haber un montón de hechos en un solo caso? No. ¿Verdad? Y opiniones. ¿Puede haber, Luciana, muchas opiniones? ¿Luciana? ¿Puede haber varias opiniones de acuerdo a un caso? ¿Puede haber? ¿Puede haber? Puede haber muchas opiniones. Por ejemplo, de repente, miren, ¿ah? La Micharito tiene estos lentes. ¿Ya? Y yo, ¡plam! Ya no veo nada. Me cambio de lentes. Y algunos de ustedes dirán, ¡ay, a la Micharito no le caen nada a estos lentes! Pero otros dirán, ¡sí! A mí sí me parece que le caen muy bien. Son más bonitos, más modernos. Y algunos dirán, ¡no! A la Micharito no le queda ningún lente. Dime, Lucianita. ¿Esos son opiniones o son hechos? Opiniones. Opiniones. Opiniones, Luciana. Muy bien. Son opiniones. Ahora, la Micharito necesita lentes. ¿Qué será? Porque si no, no puede ver. ¿Qué será? A ver, este, Josías. ¿Una opinión o un hecho? Cualquiera. Podría ser cualquiera. Para mí es que es una opinión. Porque ahí están opinando que a la Micharito no le queda la lente. No, 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 no. Estoy hablando de otra cosa. Estoy diciendo, la Micharito necesita lentes porque si no, no puede ver. ¡Eso es un hecho! ¡Eso es un hecho! ¡Claro que sí! Es un hecho porque si yo, y está comprobado, porque si yo me saco los lentes, no los puedo ver a ustedes. Veo sombritas. Sombritas. Y menos leo las letras. No puedo. Necesito lentes. Esto es un hecho. Que yo necesito lentes es un hecho. Que si me quedan estos o estos, es una opinión. ¿Me entiende? ¿Entendido, chicos? Bien, terminamos con lo último, ¿ya? Dice, escribe la opinión de Miguel sobre la situación como si él mismo lo dijera. A ver, escriban. Esta situación es una pena. 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 Punto y seguido. Es necesario, es necesario, es necesario, que realicemos, es necesario que realicemos una colecta. Para ayudar. Vuelvo a repetir. Esta situación es una pena. Punto y seguido. Es necesario, que realicemos una colecta para ayudar. Listo, punto final. Punto final. Ahí. Entendí bien. Es necesario. ¿Qué pasó, Pedrito? ¿Qué pasó? Puedo escuchar, ah, porque hay ruido. Ya, voy a volver a repetir. O si quieres, te lo escribo en tu WhatsApp. Mejor. ¿Está bien? ¿Sí? Hazme con el dedito nomás. Así. Ya, ahora chicos. Ustedes tenían otra tarea, ¿verdad? Una ficha, la última. Esa última la van a hacer ustedes y me la presentan. Ahora por la tarde. Es para cortar, ¿verdad? Es para cortar. ¿Sí? ¿Es para cortar? Muy bien. Para recortar, pegar. ¿Dónde es un hecho y dónde es una opinión? ¿Mis? ¿Sí? Se la presento. ¿Cuándo no, Misael? ¿Cuándo no? Ya, está bien, hijito. Pero me la pones en foto, ¿ya? Para revisarla. Yo tengo lo que... Yo solo tengo de... De comparación, contraste. Sí. ¿Es por cubicol? No, mi amor. Por WhatsApp mejor. El cubicol está un poquito... Fallando un poquito. Ya. Chicos, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Chau, mi bendiciones, lo queremos mucho. Chau, mi bendiciones. Hasta mañana. Chau, mi bendiciones. Chau. Chau, mi bendiciones. Chau, mi bendiciones. Chau, mi bendiciones. Chau, mis bendiciones. Chau, mi bendiciones.